Aunque el sínodo se ha centrado sobre todo en las intervenciones de obispos y jóvenes, también durante las reuniones se ha escuchado la voz de varias religiosas. Una de ellas es la hermana Sally Ochtdon, de Estados Unidos. Es la vicepresidenta de la Unión Internacional de Superioras Generales y ha vivido de un modo especial este mes de conversaciones. Me ha sorprendido la apertura y la voluntad de dialogar y de escuchar a los jóvenes. Están abiertos de veras a nuevas ideas. Algunos obispos y cardenales han traído ideas muy innovadoras sobre cómo pueden implicarse y ayudar los jóvenes en la vida de la Iglesia. Ha sido una experiencia positiva en general. Dice que durante el sínodo ha experimentado que hay igualdad para todos, a pesar de que solo los obispos pueden votar. Por ejemplo, ella ha tenido el mismo tiempo para intervenir que cualquier obispo, o sea, cuatro minutos. Sally Ochtdon explica que, aunque no lo parezca, donde más se influye es en el trabajo por grupos en el que todos hablan, sin importar su edad, estatus o posición. Allí redactan las enmiendas y las añaden al documento final. Sí, creo que mis ideas se han tenido en cuenta. Llevé cuestiones relacionadas con la participación de los laicos en la Iglesia, incluidas las mujeres, y llamé la atención cuando el lenguaje me parecía demasiado masculino, pero también lo hicieron algunos hombres. Ha habido una conversión en el sínodo, que es lo que pedimos a Dios, que el Espíritu Santo mueva nuestros corazones. Está claro que muchos obispos y cardenales no piensan lo mismo que cuando comenzamos el pasado 2 de octubre. Dice que este cambio se refleja en algunos elementos del documento final, que se votará en la última sesión del sábado. En el documento del sínodo se mencionará cómo incluir más a los jóvenes en la Iglesia en consejos juveniles a nivel diocesano nacional e internacional. Dejar que los jóvenes dirijan ciertas áreas. También aparece la cuestión de las mujeres. Todo esto será mencionado. Selly Ochdon dice que la parte difícil será la puesta en práctica, es decir, coordinar cómo cada participante del sínodo vivirá estas ideas y qué pasos darán para incluir a los jóvenes en la Iglesia.